Semana Nacional del Cooperativismo 2018 Año a año, el cooperativismo costarricense espera con gran entusiasmo el mes de abril para celebrar con diversas actividades a nivel nacional y regional la Semana Nacional del Cooperativismo. Este 2018 no fue la excepción. Del 23 al 28 de abril, cooperativistas y no cooperativistas disfrutaron de varios eventos en honor a este modelo económico que por más de 70 años ha contribuido al desarrollo económico y social de Costa Rica. La Costa del Pacífico fue testigo del entusiasmo de más de 400 niños y jóvenes pertenecientes a la Dirección Regional de Educación de Aguirre, quienes participaron en la apertura de la semana. Nació en Inglaterra en el año 1844 y llegó a Costa Rica 80 años más tarde. Su intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios mediante una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Luego de las palabras de Bianca, así como de los representantes de los órganos rectores del cooperativismo nacional y el Ministerio de Educación Pública, se llevó a cabo un pasacalles por el Paseo del Quepeño, además de una feria donde las cooperativas escolares de la zona presentaron sus productos y proyectos. El martes 24 de abril se realizó el cuarto desayuno cooperativo. En esta actividad se preparó un desayuno típico costarricense con ingredientes 100% cooperativos, aportados por más de 15 cooperativas, demostrando con ello la importancia que tiene este modelo económico para la seguridad alimentaria del país. Ciertamente la Semana del Cooperativismo es un momento para decirle al país que el cooperativismo tiene 75 años de generar desarrollo en Costa Rica, que es un movimiento pujante, que tiene mucho futuro en áreas tecnológicas, en incorporar a la juventud, en visualizar nuevos nichos de mercado, en asociar a más personas para generar trabajo. San Carlos es reconocida como una de las zonas más cooperativistas y como es de esperarse, festejan en grande esta semana. Fue así como el miércoles 25, con la presencia de cooperativas de adultos, escolares y estudiantiles, que se realizó un pasacalles por las principales vías del cantón. El evento culminó en el Parque de Ciudad Quesada, con la representación de autoridades del cooperativismo nacional, así como la presentación de diversas actividades artísticas y culturales. Con la convicción de que las cooperativas son el modelo empresarial del futuro, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, fue el invitado especial de la semana COOP. Durante su conferencia, las cooperativas y la economía social, claves para el equilibrio económico, destacó la importancia de la unión entre la equidad y el desarrollo económico para el crecimiento inclusivo de las naciones. La actividad contó con la presencia de más de 500 representantes de diversas organizaciones de la economía social solidaria, así como las palabras del entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el presidente electo, Carlos Alvarado Quesada, y el coordinador de la Junta Interventora del InfoCup, Luis Felipe Arauz. Ese mismo día, las mujeres cooperativistas celebraron su día en un encuentro en el Hotel Holiday Inn. En esta actividad, asistieron un centenar de mujeres cooperativistas de todo el país. Finalmente, en el marco del Día del Cooperativismo, el sábado 28 de abril, en el Centro de Convenciones de COOP Guanacaste, RL, se llevó a cabo la clausura de la semana con la presencia de niños, jóvenes y adultos. Cabe resaltar que este 2018 se agradeció la labor que realizan los funcionarios tanto del InfoCup como del Conacup y del SeneCup. A nivel interno, se instó a los funcionarios a compartir en una pieza de rompecabezas cuál creían era su aporte para la institución. Al final, con la participación de todos, se logró conformar una camiseta, representando así el compromiso de los colaboradores. Por otra parte, el viernes 27 se realizó la primera triangular COOP con la participación de los tres organismos cooperativos, InfoCup, Conacup y SeneCup. La institución fue la ganadora de este triangular de fútbol 6 mixta. Es así como un año más el cooperativismo celebra por lo alto su semana y le da a conocer al país sus aportes al crecimiento integral de los más de 800.000 costarricenses que confían en este modelo.